Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír suñando Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurucucú, palombe Cucurucucú, no llores Las piedras jamás Palombe Que van a saber De amores Échale Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Y todavía la espera que regrese la desdichada Cucurucucú Paloma Ay, 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 ay No llores No llores Las piedras jamás Al lombar Que van a saber Que van a saber De amores Cucurucucú 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 No llores Al lombar